En el que más arriba, donde todo poderoso se echó a mis ojos a mi buena amiga, ese poder de la pobreza está mal y desquiere mi vida. ¡A las cosas! ¡Eso! ¡Y arriba de la borracha! Agradecido por ella, ¡viva! ¡Eso! 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 ¡ Y arriba los borrachos Hay que ser tan potente, mucho menos presumido Porque tiene muchos billetes y los de abajo no están salidos Ayúdame, no tiene el suelo con sueño del río Parecido con tu rima, el de los arriba Con estos los poderosos, el de mis socios, el de mis amigos Besamos de la pobreza, esa maldita es mi herida Divinos, el mar del rey, a que lloré ¿Y cómo suena la tuba, con la... con la toy? ¿Y esto? El aspirador de la tuba ¿Cómo está? Movimiento sexy Movimiento sexy con la tuba Venga, bárbaro Eso es todo El pasito sensual de la tuba Hay nomás porque es capaz de poderarse, venga Y también podemos decir que viene el momento Si me toca morir, me va a dar Si me toca morir, me va a dar Y me va a dar Y me va a dar ¡Hola, hola, hola! ��고 cobrando la tuba